Bueno, los cabildos de Canarias ilusionados de podernos ver de nuevo. Hace más de un año que no podíamos tener una reunión presencial. Y yo creo que va en el sentido de Fitur, ¿no? Yo creo que es un hito de que hoy de manera presencial se recupere la feria de turismo, la feria más importante de turismo en España. Canarias trabaja con todo para poder tener cuanto antes recuperado el turismo que es tractor de las economías insulares. Y por tanto es clave, es clave y necesario para tener un verano en condiciones que suponga el arranque del que verdaderamente nos interesa a todos los canarios, que es la temporada de invierno, ¿no? Que esperamos poderla tener hasta de alguna manera normalizada. Canarias es un territorio seguro que ha demostrado capacidad de tener bajo control el virus, este COVID-19 que tanto mal nos ha traído. Y esperamos que ser capaces de hacérselo entender, ¿no? A los turistas para que sigan eligiendo Canarias este verano y sobre todo durante el próximo invierno.